Este es mi homenaje especial para cada uno de ustedes, como padres y como alegros también. Padre mío, sueños dan en tus brazos, mi Dios. Padre mío, sueños dan en tus brazos, mi Dios. Padre mío, sueños dan en tus brazos, mi Dios. Padre mío, sueños dan en tus brazos, mi Dios. ¡Mama! 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 Y no moriré a un mar. Bendice nuestro mar. Hoy queremos ver tu gloria a Dios. Hoy queremos ver tu gloria, mi Dios. Queremos ver tu gloria, Señor, junto a papá y a mamá. Amén, Señor.